Bueno gente, saben que ha salido un nuevo evento, el nuevo evento de la pileta mágica para conseguir Tenemos acá al paquete de lujo de Kay, ok, esta M4A fue solamente, pero bueno yo quiero solamente despite el final universo, no es tanしい, no es tan53 y Dios Nara, no es tan기 así esta ценada deakers estoy así, el siguiente combate me con el original de que te Ethnic. Uno cada uno era fundamental pequeñito unosos a dabar o bardo. ¡Oh, carajo! Y toco el intermergiro en la M4-1 A ver, vamos a darle a 19 Ok, bien Eso es lo que necesito, yo no voy a tirar más El paquete de lujo, no creo que lo use nunca Hoy tienes que estar ahí, pero me parece que para la agua es el peor Pero el mundo es el cuerpo Tenerlo, yo me parece que pero no es eso Y ahora te voy a tener que話 Te voy a tomar todo el tiempo, incluso el mundo yo conmigo ¿Qué es eso? One step closer to enlightenment. One step closer to enlightenment. Y no hay eso suficiente. Para pensarlo en pocos lapsega dice que. P, máximo, aumento en 50. Dice cada modo directo sube a los hallados de 6 metros. Obtiene un 500%, aumento de laира de negra con conversión del pey. Dice modo 익工, recupera 2 pe de 2 segundos hasta 750 pe. El experimento cambia de modos son 20 segundos, en teoría, cada vez que tengan CP puede ser curándote rápidamente. El experimento cambia de modos son 20 segundos, en teoría, cada vez que tengan CP puede ser curándote rápidamente. El experimento cambia de modos son 20 segundos, en teoría, cada vez que tengan CP puede ser curándote rápidamente. El experimento cambia de modos son 20 segundos, en teoría, cada vez que tengan CP puede ser curándote rápidamente. No, acá en la casa, abajo, el primer piso de la casa donde estoy. ¡Tumbeos, tumbeos! ¡Tumbeos, tumbeos! Viene otra escuadra, boludo Dale, dale Levantalo, viene otra escuadra, viene otra escuadra, del otro Levantalo, levantalo, levantalo Cúrate, curate, curate ¿Está hablando? Está al frente, está al frente, ¿no? No, no te regales, no te regales, no te regales, porque todos somos precisos, creo Agarra el segundo piso, agarra el segundo piso y picotea los de arriba Ahí viene, ahí viene uno que está Rumbo para ahí, rumbo para ahí Me bajó uno, me bajó uno ¿En la pared? ¿En la pared? ¡Atrás, atrás! Lo tome, lo tome, lo tome, lo tome, lo tome Lo tome Está buggeando, mira, está buggeando, mira ¿Está buggeando? ¿Está buggeando, el otro dos, bueno? ¿Isto uno? ¿Está buggeando? Voy a dar el franco, vea Si, ¿no? ¿Está buggeando? Voy a dar el franco, vea Pero el vento ahí es tu lado Acá está, acá está ¡Rupu! Uy, dos tiros. 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 Uy. Uy. Uy.